Bien, bien, gracias amigos de Radio Impacto, muy buenos días para todos ustedes, la hora 10 y 8 minutos en la República Argentina de este 1 de septiembre del año 2017. Saluda a Fernando Brunet anunciando que aquí comienza su transmisión en directo desde estudios en Villa Gesell, LRM 926 Impacto, la radio de las noticias, transmitiendo en su banda de frecuencia modulada 95.5 megaherzios para su tradicional espacio periodístico. Cada mañana, Noticias Gesellinas en primera edición. Hoy se sostiene la ausencia del periodista Daniel Algarín, con, bueno, algunas comisiones con sus tareas personales que demoran su retorno a la mesa de redacción, Leonardo Lucero, nuestro hombre en exteriores, la participación especial de Marisa Rizoleo y la dirección artística de Rubén Guiazurlo. Este es el equipito matutino y aquí estamos, dispuestos a cumplir, si Dios quiere, el objetivo cotidiano. Que llegando el mediodía pueda usted decir que está bien informado porque lo oyó en Impacto, la radio de las noticias. Y como es habitual, recordar a la audiencia que tiene vínculos con esta mesa de redacción. El primero, Mensajero del Poblador. Es una línea telefónica 467777. Deje allí su mensaje grabado, nosotros lo reproducimos. También puede llegar a la mesa por correo electrónico. Nuestra dirección, todo con minúsculas y de corrido, fmimpacto155 arroba hotmail.com Y los amigos que nos siguen por internet en muy buen número, es cierto, les agradecemos mucho. Y también que divulguen nuestra página web, www.fmimpacto.com.ar Bien amigos, aquí estamos, dispuestos a cumplir la tarea. Muy buenos días para todos ustedes. Marisa, muy buenos días también. Buenos días. Borredazo el partido anoche, no sé si lo vieron. No lo vi, tuve un cumpleaños y bueno, 15 mujeres juntas, te podés imaginar. Ajá. ¿Cómo salieron? Salimos bien, salimos bien, pero bueno, hicimos mucha catarsis. Ah, ¿sí? Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, muy bien, reunión de mujeres, que un cumpleaños. Cumpleaños, así que realmente lo pasamos muy bien. Y bueno, te digo lo de la catarsis porque bueno, ¿cuál fue el tema central? No sé, la seguridad. Exacto. Sí, sí, claro. Exacto. De distintos periodos, la gran mayoría de Barrio Norte, pero digamos, y bueno, no podíamos dejar de hablar de ese tema porque realmente están todas muy preocupadas. ¿Y cómo no? Este, casi todas tienen más de un perro. Ah. Este, y decíamos justamente, ¿ahora qué, van a ir por los perros? Sí, sí. 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 Mientras más perros pongamos. Exactamente. Van a empezar las estrategias para sacarse de encima los animales. Exacto. Y después pondremos cámaras con ametralladoras con exas para que la primera figura que se mueva lo matemos a balazos. Misiles dirigidos. Y así terminaremos todos detenidos y los presos seremos nosotros. Exacto. Y así. Ya sé. Ya no tiene solución, me parece. Estoy muy, muy decepcionado en esa materia. Pero la jornada tiene muchos anuncios interesantes. Algunos que parecen del neto corte electoral, otros que pueden ser operativos. El primero de ellos, primero de ellos, a propósito de cambios en el gabinete, que era el comentario de los últimos días, ya se conocen aparentemente dos cambios. El de Pablo Jordán, que es el de Jordán que fue el de Jordán, que es el más relevante, que fue director de tránsito del doctor Jorge Rodríguez Cerneta durante su gobierno municipal. Últimamente integrante de la agrupación de Sebastián Álvarez, candidato a reponer su banca en el consejo deliberante por el partido justicialista Cumplir, ese frente creado para estas elecciones, seguidores de Randazzo. Bueno, el hombre aceptó la propuesta del intendente, recuerden que hace unos años atrás, yo no recuerdo exactamente cuándo, Jordán venía de ocupar este cargo en la administración Erneta, asumió Barrera luego de desafectarse del cargo del doctor Erneta, duró un par de meses con Barrera, fue desplazado de ese cargo y ahora Barrera vuelve a ofrecerle la función a Pablo Jordán. Hasta hoy la dirección de tránsito estaba trabajando en la Secretaría de Seguridad, en el Acceso Sur, en el Néstor Kirchner, pero aparentemente Jordán se trasladará a la Loza de Cun nuevamente. Otra vez. Sí, ahí a la Rotonda de los Pinos, aparentemente allí estará funcionando. Me parece bien también, porque es un lugar propicio para la dirección de tránsito, tiene un amplio lugar para estacionamiento, de manera que parece adecuado a la función. Esto no quita que ha generado alguna sorpresa el nombramiento de Jordán. Se hacen muchas inspecciones en el orden político. Inmediatamente se dice, ah, viste, te dije que había arreglo con este, con aquel. La verdad es que no lo sé. A mí me parece que Jordán hizo un buen trabajo en tránsito. Posiblemente mejorable u opinable la tarea, pero bajo su dirección, tránsito tuvo por lo menos una reacción más enérgica que lo que se observa en este momento, que es un dislate absoluto de la transitabilidad en Villa Gesell, la ausencia de inspectores los fines de semana, que es cuando más se los requiere. Y bueno, ¿cómo, querido? Sí, realmente Jordán. La única área que funcionaba bien. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Yo estoy, como les digo, satisfecho entonces que un hombre que ha tenido un desarrollo interesante vuelva al cargo y ojalá sea permeable también a los comentarios de la población, que esto es lo que importa, ¿no? Satisfacer, porque para esto es el servicio público, para hacer las necesidades de la gente y es la gente la que dice que es lo que necesita puntualmente. Y un ordenamiento de la ciudad que también es requerido, en principio con circunvalación pavimentada, con las altas velocidades que se están desarrollando en el Boulevard Silvio Gesell, con el ordenamiento del tránsito, particularmente los fines de semana largo en el microcentro y prepararse para la temporada, preparar los circuitos de transitabilidad para la temporada. ¿Qué haremos con la peatonal y de qué manera ordenar la peatonal? ¿De qué manera ordenar el estacionamiento público? A Villa Gesell le hace falta, con la mayor urgencia, al microcentro, tres o cuatro lugares de estacionamiento público para ir peatonalizando el circuito turístico lo más que se pueda, ¿no? Así que hay una tarea interesante por delante, veremos si la mañana de hoy podemos hablar con él, ¿no? Es muy estricto Jordán con el tema de los controles, muy estricto. Bueno, muy bien, esperemos, esperemos si podemos sostener diálogo con el nuevo funcionario para que nos explique qué objetivos se impone para esta segunda tarea en un área que él ya conoce. Aparentemente hay cambios también, como digo, en el área de prensa, que como siempre no estamos suficientemente informados. No, no estamos informados, evidentemente no nos toman en cuenta. Yo quisiera explicarle a la gente de prensa que nosotros somos el medio más importante de la mañana, Gesellina, después de 28 años de noticias, Gesellinas. Ayer hubo una conferencia de prensa a la cual no fuimos invitados. Así que quien está hoy a cargo de prensa, Luciano Dos Caberros... Finalmente es Dos Caberros. Es Dos Caberros. Muchacho de nuevo, encuentro. Claro, claro. Muy buen periodista y armador, digamos, de todo lo que tenga que ver con páginas de internet y todo lo demás. Alguien que sabe mucho del más. Y, bueno, se les ha pasado por alto invitarnos. Fueron casi todos los medios, menos impacto. Ajá. Bueno. Así que va a ser poco lo que podamos transmitir de los anuncios del intendente. No, no se preocupe. Porque... Tenemos toda la información. Además, fueron anuncios importantísimos. Importantes, sí, muy importantes. Por eso les decía, no sé si los tengo que presentar cómo comenzó la campaña electoral para octubre o si estamos hablando de cosas ciertas. Porque, efectivamente, ayer hubo una conferencia de prensa encabezada por el intendente pero acompañado por Maximiliano Doro, el primer candidato a aconsejar. Por eso les digo, no es una atribución de mi parte, ¿eh? Sino que simplemente me guío por las señales. Si la conferencia la da con Maximiliano Doro, ¿qué debo pensar? ¿Que es un anuncio de gobierno? ¿Lo mismo da que haya elecciones el próximo octubre? ¿O es un anuncio de campaña electoral mostrando al candidato en el momento de ser el anuncio? ¿Qué es lo que se anunció? Bueno, ni más ni menos que la construcción de un nuevo hospital general en Villa Gesell. No es poca cosa, ¿eh? No. Prepárense porque se ha dado un presupuesto de 150 millones de pesos y aparentemente por los anuncios de barrera con el recurso de la contribución obligatoria de los contribuyentes de Villa Gesell. Que si esto fuera cierto, posiblemente sea el primer llamado a poner más dinero que aceptaríamos con gusto a los contribuyentes, ¿no? Se habla de una cuota, depende de la zona, ¿no? De 50 o de 100, hasta 150 pesos más. Ahora te digo con mayor exactitud. De 50 a 140 pesos. A 140, sí, sí. Pero digamos primero que se trata de una obra que de alguna manera pretende ser continuidad del Centro de Salud Norte, que es el viejo Centro de Integración Civil. Andó con la provincia hace varios años atrás, que luego Rodríguez Armenta quiso transformarlo en un hospital materno infantil, que luego finalmente no se concretó, pero sería utilizado como base para la primera etapa de este hospital. Estamos hablando de Circunvalación y Paseo 109, ¿no? La obra tendría 5.200 metros cuadrados, un costo de obra de 150 millones de pesos y un plan de obra de 3 años. Se planifica construir, como les digo, con la contribución por mejora, contribución obligatoria para los propietarios y comerciantes de Villa Gesell. Sería un pago en 36 cuotas por cabeza con valores que rondarían desde los 50 pesos para quienes ahora están pagando las tasas más bajas y de 140 pesos para los que están abonando las tasas más altas. Como les digo, un edificio de 5.500 metros cuadrados, de los cuales 550 ya están prácticamente completados. A esto me refería cuando les hablaba del Centro de Salud Norte, ex materno infantil, ex centro de integración cívica. Tendría una capacidad de internación de 85 a 90 camas, a 2 camas por habitación. Y lo más interesante, se proyecta la construcción de 3 quirófanos. Por supuesto que paralelamente, ya que lanzamos un proyecto de esta naturaleza, ahora sí será verdaderamente urgente normalizar la situación con el personal, con el personal profesional en principio, porque bueno sería que tuviéramos un hospital y que no tuviéramos médicos para colocarlos a trabajar. El proyecto constaría ni más ni menos que de 5 etapas. La primera etapa, bueno, ya está en funcionamiento, como les digo, son esos 550 metros que ya prácticamente están buscando el final de construcción donde está el Centro de Salud Norte, Ramón Carrillo, ¿no? En la segunda etapa se invertirían 24 millones de pesos en la construcción de 800 metros cuadrados previstos para lo que les decía, internación clínica y 3 quirófanos. Hay una tercera etapa destinada a la construcción de un pabellón de neonatología. Una cuarta etapa en la que se construirían más consultorios anexos para adultos. Y finalmente una quinta y última etapa destinada más y para los profesionales en salud y también un salón de conferencias. Bueno, ambicioso el proyecto, reitero, se calcula un costo de unos 140 millones de pesos. Y se advierte que la construcción se irá haciendo a medida que los fondos vayan ingresando en las arcas municipales. Esa es la parte más delicada de la cuestión, ¿no? Qué bueno sería que el Consejo Deliberante participara de este proyecto creando alguna comisión de seguimiento de la obra. Esto sería, dado que estamos hablando de contribución obligatoria por mejora para los contribuyentes geselinos. Bueno, que el Consejo Deliberante tenga un ojo permanente puesto en el seguimiento del uso de estos fondos. Bueno, Maximiliano Doro. ¿Es una explicación? Por eso decíamos que es un anuncio de campaña electoral o es un anuncio de gobierno puntualmente. Él aclaró que es el primer proyecto que va a llevar al Consejo Deliberante. Bueno, muy bien, ahí estamos. ¿Por qué el primer proyecto que llevará al Consejo Deliberante? ¿Cuándo asuma? Él no llevará nada. El Departamento Ejecutivo es el que baja el proyecto al Consejo Deliberante. Él lo defenderá. Justamente lo que dijo fue lo otro, lo que yo te dije. Qué curioso. Viste, por eso te lo digo. Pero arrancamos más, el Consejo Deliberante no es funcionario de gobierno. Ahora es funcionario de gobierno, pero cuando sea electo será Consejal y se deberá a todo el pueblo. Mayorías, minorías, bueno, qué sé yo, el viejo de base, que no sé. Bien, muy bien. Es un anuncio espectacular, ¿eh? Veremos de qué manera se concreta, porque no estamos hablando de nada que se inicie inmediatamente, ¿no? En principio, obviamente, como cualquier contribución obligatoria, tiene que ser aprobada por el Consejo Deliberante y la Asamblea de mayores contribuyentes, porque aquí hay una modificación al presupuesto. Claro. Y luego, ¿se planteará como una ampliación de recursos? Los concejales son muy celosos en esta materia. No creo que se le autorice al Consejo Deliberante que comience inmediatamente a cobrar esta cuota obligatoria. En cualquier caso, habrá que incluirlo en el presupuesto del año que viene, como corresponde, y se tratará en el Consejo Deliberante que ya con la nueva composición surgida de estas elecciones generales en octubre, ¿verdad? El intendente habló para los concejales y pidió, por favor, que no se politice esto, ¿no? Que es por el bien de Villa Gesell. Mientras no lo politice él. Exacto. Vamos en coche. Arranquemos por, claro. Las cuestiones, como les digo, primero, eleven el proyecto al Consejo Deliberante para que la necesaria y obligatoria consulta, que es el departamento consultivo, pues justamente por eso se llama departamento deliberativo, ¿no? Puedan presentar el proyecto de obra a los arquitectos asociados a cada bloque para que opinen en esta materia. Si fuera necesario concursar alguna cuestión de diseño, hágase de la mejor manera posible, porque se trata ni más ni menos que de la construcción de un hospital. Acá no estamos haciendo oficinas. Que no nos pase lo que nos pasó con Rodríguez Arneta, que de un centro de integración cívica quería ser un materno infantil. Y le preguntábamos, ¿hay diseños que son propios del hospital y no de un centro de integración cívica? Por ejemplo, si vas a hacer un hospital infantil, ¿cuál es el área de lavadero? ¿Y por dónde se descarga en dos o tres pisos de altura toda la ropa que va directamente al lavadero de neonatología que no puede ser tocada por nadie porque hay cantidad patógena que es importante tratar y para lo cual se requieren lavaderos especiales? En fin, empezaban las preguntas técnicas obligatorias que no se habían previsto. De manera que esperemos, primero, la llegada del plano de obra, luego el debate en el Consejo Deliberante. Y si todo está correcto, la aprobación correspondiente para que se ejecute en el próximo presupuesto, para el cual faltan, además, la presentación del presupuesto tiene que ser en un par de meses. Bien, ¿qué más? Porque hay varios anuncios. Ese es uno, el de Pablo Jordán en tránsito. Hoy estaremos en contacto dentro de unos minutos con Atilio Roncoroni, que nos quedó pendiente de ayer la consulta sobre cómo evoluciona el acuerdo en la única lista que, surgiendo de las internas, es realmente compartida, primero y segundo lugar para la gente de Hernán Luna, tercer lugar en la lista para Atilio Roncoroni, que quiere renovar la banca que cede el 10 de diciembre. Así que allí está la interna más interesante, con vistas a las elecciones generales de octubre. También queremos... Bueno, hay otro título, otro anuncio que no puede faltar en los titulares de primera plana. Pedrito Iannuzzi, director de obras sanitarias, sigue siendo, ¿no? Ha realizado o está iniciando trabajos de depresión de napas en La Carmencita. Bienvenido sea otra obra urgentísima, que no supone el remedio definitivo del problema, sino por lo menos aliviar la queja de los vecinos que están diciendo Monterrincón y La Carmencita, estamos bajo agua permanentemente con cada lluvia y evidentemente está relacionado con la altura de las napas, ¿no? Bueno, obras públicas de la comuna en Avenida 25, entre los paseos 105 bis y 105 cortadas. Es un pozo, aparentemente, que hay allí. Bombas de impulsión de agua. Han inmediatamente preparado unos canales de desagüe también para que el agua drene hacia algún determinado lugar de otro nivel. Así que, aparentemente, con esta tarea se intenta aliviar el crecimiento de la napa freática que está afectando toda la región. Bien. Muy bien. ¿Qué más? Bienvenidas esas obras, realmente la gente lo necesita. Bueno, Mónica López de Pol, la vicepresidenta del Consejo Escolar, sigue interesándonos la porción que se anunció ayer, la construcción de la primera escuela técnica pública en Villa Gesell y la construcción de la secundaria número 5 para que tenga edificio propio. También, en algún momento, quiero destacar el proyecto del Secretario de Turismo, anunciando la creación de una nueva aplicación para celulares conectados a esta aplicación con el portal web de turismo Villa Gesell, a ver cuáles serán los contenidos de esta herramienta que aparentemente acompañará la oferta hotelera con sistemas de reservas, medios de pago, veremos si cumplirá alguna otra función. Y, bueno, eso parecen ser los títulos principales, ¿no? Por otro lado, la lista de Cambiemos quedó integrada y cumplió con el cupo femenino, ¿eh? Finalmente. Finalmente. Así que entonces queda Baldo... Baldo, este... ¿Cómo se llama la chica de juventud la segunda? Anita Martínez, este... Miguel Cisneros. Miguel Cisneros y Cecilia Villegas. Y la primera mujer de la Liga de Fresona. Exacto. Bien, muy bien. Bueno, ahí estamos. Atilio, vamos a dialogar con Atilio Roncoroni, que ya está en línea telefónica. Doctor, muy buenos días. Buen día, Fernando, un gusto hablar con usted. Lo del doctor es demasiado, Atilio, más fácil. Bueno, como usted guste. Nosotros siempre con el cariño habitual. Para consultarle diversas materias, una de ellas, estamos diciendo que las internas de Frente Renovador Un País son las que nos han generado los comentarios más interesantes por este reglamento del Frente Un País, donde se dispone que quien obtuvo la minoría, como en el caso de ustedes, 54 a 46, obtenga dos por uno, en este caso el tercer lugar en la lista, a partir de allí comentarios de naturaleza, que seguramente serán licuados por los acuerdos políticos, y se nos advierte que ya hubo una primera reunión entre Hernán Luna y usted. No solamente hubo una reunión, sino ya integramos la lista y ya la presentamos en la Junta Electoral y ya había un comunicado de Hernán Luna donde ya lo confirmó, así que eso ya está definido. La lista se integró, el tercero, el sexto, el noveno, el doce y la primer suplente de consejera escolar. Bien, para satisfacción de todos. Ya está integrada, como dice la ley, nada más se cumplió con la ley, absolutamente nada más que eso y una charla normal, frontal, normal. Una interna que me parece que no fue tan, a pesar que la gente le quiere dar o algunos medios periodísticos, sanguíneas, no me parece que ha sido muy sanguinaria, fue una interna normal. La interna a mí me pareció normal. Lo que sucede es que hay dos comentarios posteriores que pusieron picante la cuestión. Por un lado, versiones que también han ganado las redes sociales de electores que naturalmente serían de unidad ciudadana, cristinismo o barrerismo, que fueron cortando boleta a votar a Hernán Luna, aparentemente una avanzada contra sus posibilidades, y las declaraciones de Gallardo después, el tercer concejal de Luna, aparentemente separándose de la lista. ¿Qué nos puede decir de ambas cosas? Mira, eso, lo del día del sufragio, lo estamos estudiando, lo estamos viendo, pero en realidad, bueno, ya fue la interna las reglas lo que ha hecho, no el intendente, él sabrá lo que hizo. Nosotros aceptamos los resultados y, bueno, estamos integrando la lista, así que hoy creo que yo necesito que a Hernán le vaya muy bien, como a Hernán necesita que yo le sume los votos míos y salir a buscar votos de otros sectores, gente que no votó, porque fue bajo el 16%, y votos de vecinos viejos que se metieron en la radical y me pueden acompañar ahora en octubre, votos de algún sector del peronismo, bueno, lo que también van a ser los otros candidatos, pero esa es la idea, yo trabajar, consolidar los votos que tengo, que creo que son míos, que se los voy a sumar a esta lista y, bueno, tratar de que mantenga los votos de Hernán y sumar más votos que sume Hernán y yo para sacar por lo menos tres concejales y ser, si no ganar, salir segundo, como estamos ahora, sacamos el 28%, así que es muy interesante y hoy estaríamos dando tres concejales, esa es la idea, trabajar y si tenemos que hacerlo juntos, lo vamos a hacer juntos como corresponde y como la gente nos puso, por eso yo le aclaré que yo no era nada, imponer nada, lo que yo quiero es ocupar el lugar donde la gente me puso y respeto a mis votantes, que era lo que yo sentía que tenía que hacer y que correspondía, si no, la gente iba a decir que, bueno, si Atilio no gana, se va a la casa y la realidad, uno juega con las reglas de la política y uno interno ganarlo o perderle y así lo tomamos y ahora estamos trabajando en el espacio y vamos a hacer lo imposible para que un país en Villa Gesell saque muchos votos Sergio Massa, saque muchos votos Felipe Solá, saque muchos votos Juan Curuché y que nuestra lista de concejales triunfe en octubre y si no que esté terciando para sacar por lo menos tres concejales, ese es el proyecto. En cuanto a Gallardo, yo tengo una relación de amistad con Gallardo, no tengo nada personal con Alejandro, pero bueno, era una posibilidad que era claro que alguno de los dos íbamos a sacar la minoría como la sacamos y que el tercer concejal de los dos iba a sufrir lo que le pasó, pero bueno, ese es un tema que yo no lo conozco así que no puedo hablar, ¿no? En principio efectivamente fue una muy buena interna porque el Frente Renovador volvió a reunir más de 5.000 votos en las PASO, esto no sucedía sino hace cuatro años atrás. Luego, la pregunta es ¿se unificarán las campañas electorales? Hernán Luna ha tenido el Consejo Deliberante y en su campaña electoral una posición, llamémosla dialoguista con el Ejecutivo, mientras que usted encarnó, a no dudarlo, Atilio, la primera oposición en el Consejo Deliberante. ¿Harán campaña por separado? ¿O cada uno con su electorado o unirán los mensajes? Nosotros, primero, bueno, yo sí fui oposición de barrera y eso también llevó a que todos me quieran sacar un poco de la cancha. Sí, sí. Pagué el costo, lo pagué y lo entiendo, pero voy a seguir siendo oposición de este gobierno que no es el que quiero para visaje, sino que voy a seguir siendo oposición. En cuanto, yo creo que no, porque hoy cambian las circunstancias porque están en 5.000 y pico de votos la posibilidad de ganar las elecciones. Nos fuerza a los dos a estar juntos y trabajar juntos y juntos y creo que primero hasta octubre vamos a estar juntos y después posiblemente continuemos y esto, si hacemos una buena elección, se abren expectativas para ambos en el 19. Después se haga lo que, acá se definió una interna, acá no podemos hablar de conducción ni de otra cosa. Lo que hablamos en la interna, que se ganó, que la ganó Nani, que nosotros lo vamos a trabajar juntos hasta octubre y creo que vamos a seguir. Yo creo que a él también se le abre una posibilidad importante para el 19, así que me parecería tonto que no la aprovechara y que no la aprovechara yo también. No, eso es muy. Así que yo creo que él va, vamos a tener una posición más crítica hacia el gobierno de Barrera, ambos, yo ya la he tenido, creo que él también, y también hace la posición de Baldo, ¿no? En Cambiemos, creo que. Es la segunda parte de la... El futuro es la lista nuestra, desde el lugar que tengamos cada uno, ¿no? Es que posiblemente para el lector sería una muy buena señal porque usted tiene un equipazo en materia de economía, salud y educación y Hernán tiene un muy buen equipo de jóvenes, aparentemente ha avanzado con el tema de la posibilidad de un grupo de enseñanza universitaria en Villa Gesell, son circunstancias o gabinetes complementarios, ¿no? Sí, hay cosas que se tienen que complementar, claro. Yo igual, viste lo de la facultad, te digo, ayer justo hablaba con mi hijo que está en la UBA y le preguntaba el tipo de compañero que tenía y se ha transformado un poco la facultad, la gente que necesita, aún la pública, el que no tiene recursos económicos no llega a la facultad, por eso mi preocupación es, sí, tenemos que tener la facultad en GES, pero también tenemos que la facultad no termine siendo una facultad para ricos o para clases medias y la gente de los barrios no llega a la facultad porque no termina en el secundario, porque no hay escuela de formación, porque no tiene alimentación, porque va con los pies emboscados al colegio porque la droga la tienen aquí en la casa, hay que hacer un trabajo social muy importante para que el chico termine un secundario y que esté capacitado y pueda competir bien en la facultad, por eso es muy complementario el tema de la educación con referencia a la facultad, porque hoy en la facultad la gente pobre lamentablemente cada vez está más lejos y eso es una realidad que es indudable en FESEL y en todo el país, ¿no? Atilio, particularmente después de los episodios de los últimos días, más ataques a ancianos, más robos a domicilios, estamos ahogados, agobiados, desesperanzados en materia de inseguridad pública, ¿qué voz de aliento nos puede dar en esa materia? Y mira, a mí la viste, ayer llegaba, venía José Manuel Antonio de Buenos Aires y una bronca que me da que vos pasás por Pinamar y tienen toda la policía y tienen todo controlado y acá en GESEL no hay nada, bueno, y hay que trabajar, pero es una decisión política, nosotros del consejo, yo tomé la responsabilidad, yo voy a las comisarías, me meto, hablo con la gente, los acompaño a hacer denuncias, pero bueno, esto, fuertemente el intendente municipal tiene que ir a hablar con la gobernadora y empezar a poner límites a la delincuencia en GESEL y que la policía tenga presencia, presencia en la calle como tiene que tener, el otro día con José Aguin que le mando un saludo grande, aparte es como un padre para mí porque yo me crié con su hijo y él, mi vicecomodoro me hizo pasar, yo me tocó el servicio militar en Tandil, me mandaron a la fuerza aérea y me hizo, me sacó de Tandil que estaba muerto yo a 20 kilómetros en Tandil y me trajo amor de plata, así que siempre me acuerdo con el mejor cariño de José verlo así, golpeado, un retén en la esquina de la casa y él pidiendo auxilio y los efectivos con los celulares, la verdad que esa no es la seguridad que queremos en GESEL y es muy lamentable lo que pasa y veo que hay alguna avanzada sobre vecinos viejos de Villa GESEL que habría que trabajar seriamente, seriamente porque ha pasado con Temiño, pasó con Golpacho, ahora pasó con cuando hay gente que debe tener una jubilación más de lo normal, tampoco son ricos, pero bueno, los delincuentes parecería que están en la punta de la hipodeje que se encuentra viviendo solo y que sería de clase media. A mí me sonó muy bueno su anuncio en la reunión de la Escuela de Gobierno en materia de seguridad, no solamente de crear los foros y cumplir con la ley 12.154 los foros de seguridad, sino esta figura de la Micos Curiae, los abogados que podrían reemplazar a los vecinos en la denuncia de, bueno, lugares donde se venden drogas o aguantaderos de delincuentes o depósitos de cosas robadas que el vecino no se anima a denunciar porque después viene la represalia y en cambio la Micos Curiae podría ser una gran ayuda en esa materia. ¿Y qué te parece? Esa es la idea, aparte, bueno, el foro es bárbaro porque el foro lo que yo sostengo es que el foro de seguir al barrio y ver la realidad del barrio y ver la realidad del barrio es fundamental y la exposición que tienen las fuerzas de seguridad de los políticos en el barrio y, bueno, y el vecino sabe dónde rellen armas, dónde venden drogas. A veces, y ahí estoy yo en esa campaña, los mismos padres a veces roban en los colegios donde van los hijos, una cosa realmente terrible y la situación general de eso porque la verdad que vos te vas a a la Carmencita y te encontrás con un barrio de clase media empobrecida, de trabajadores que están agarrados para no caerse al fondo de la pileta, Monta Rincón ya es un barrio que tiene grandes problemas de subsistencia, casi indigencia, te pasa lo mismo al fondo en el oeste cuando vas a Mar Azul, el barrio de la ciudad, los barrios también te pasa como la Carmencita y los barrios del centro que mucha gente vieja vive con una jubilación que ha tenido un buen pasado y no lo tiene así que la situación social de GESEL es dramática por eso creo que hay que trabajar mucho en seguridad y también hay que trabajar en gestionar los recursos que la provincia te da como por ejemplo leche para los chicos que no lesionan, garrafas sociales, bueno, asistencia en los colegios que realmente la gestión es muy mala desde el ejecutivo hacia los recursos que puede tener Villa GESEL así que me parece que estamos en un momento muy complejo de GESEL una ciudad sobredimensionada en población con unas tasas muy altas de desocupación y bueno, y con los servicios básicos cada vez más lejos de los vecinos, ¿no? Bien. Durante estas horas de su ausencia de GESEL el intendente municipal anunció la construcción de un hospital en cinco etapas con recaudación base en la contribución obligatoria por mejoras a un ritmo de unos 50 a 150 pesos por mes de cada contribuyente, ¿qué será este? ¿Será un anuncio de campaña electoral? ¿Será un verdadero proyecto de un hospital local? Mira, yo tengo dos cosas que decirte que primero que sería bueno que esto lo hubiera dejado lo dicho después de octubre, ¿no? Que es totalmente electoralista lo que ha hecho el intendente, la verdad que es lo de no creer lo que hacen y bastante infantil, pero bueno. Y segundo que yo entiendo que la gente, lo que te dije recién, socialmente GESEL no soporta más, más presión impositiva, hoy tenemos que salir a darle a las pymes, a los comerciantes, a los que se dedican a la construcción, algunas misiones impositivas importantes para que tomen gente y den trabajo y mano de obra. Hoy el vecino de GESEL una casa normal de 100 metros entre los servicios, los impuestos municipales tiene un gasto fijo casi de 8 o 10 mil pesos y a veces en la familia el ingreso no supera los 15 o 20 mil pesos, que estoy diciendo de gente de clase media, así que es muy difícil seguir pensando en encargar tasas y más tasas y más tasas a la gente. GESEL, eso lo que hacer es mejorar el hospital local y realmente trabajar por un hospital zonal entre Pinamar, GESEL y Madariaga con la provincia fuertemente, pero creo que la ciudad no soporta más presión tributaria desde lo provincial, desde lo nacional y desde lo municipal. Y lo que ha dicho el hospital es decirlo en este momento es ver que salió tercero, con 4.200 votos, ver que salió tercero, que se le licuaron más de 7.000 votos y salir a hacer populismo. Me interesaría mucho más que lo hubiera hecho en octubre después de las elecciones el anuncio y con una charla previa con el Consejo Deliberante para ver qué es lo que pretende él y cómo es el proyecto y cómo van a ser los costos para los vecinos que, como te digo, no soportan. No soportan que les cobren un peso más. En cualquier caso, el proyecto de obra y el diseño tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante y luego el financiamiento por la Asamblea de mayores contribuciones. Habrá que hacer una ordenanza como un plan Villajé del 2000, que después también se hizo popular, el populismo se hizo en la época de Baldo con eso, así terminó, no se hizo nada. Planes que 150 pesos, realmente va a que aquí alcanzará 150 pesos para hacer un hospital, yo creo que está poco. Después eso va a ser muchísimo más caro, por eso te digo, y eso tiene que ir en un proyecto de ordenanza con la contribución de mejoras, con los planos, cómo va a ser el avance de obra, después vestir un hospital, después no tenemos médicos, vos sabés el problema que hay en los médicos. Eso estábamos comentando, sí. Vestirlo en un hospital, porque hacer un hospital y después poner toda la aparatología del hospital, tomógrafo, que no se puede ni, no podemos reparar el que tenemos, que te saca, funciona mecánicamente, pero no saca la, te deja la imagen, pero no la puede escribir, entonces todos los médicos, tenés que esperar hacer esa tomografía, que esté el médico de cabecera, todos los médicos tienen que estar mirando a ver qué es lo que le pasa al paciente, la verdad que resulta bastante lejos de la realidad, si no tenés un apoyo fuerte para te pitar a la provincia a los principales actores, creo. Bien. La última, cualquiera sea el resultado electoral, al Consejo Deliberante Actual, con la conformación actual y hasta el 10 de diciembre le quedan tres meses por delante de tareas, ¿tiene algún proyecto personal que quiera imponer en esta última etapa del periodo legislativo? Nosotros estamos ahí trabajando con los proyectos de las cooperativas de manos geselinas que me gustaría por lo menos presentarlos, el proyecto también del aeropuerto me tiene bastante preocupado el tema que existiría la posibilidad de que Pinamar sea un consorcio con Pinamar para activar el aeropuerto, sería una cosa interesante, pero bueno, nosotros podemos presentar alguna resolución, pero necesitaríamos también la decisión política del intendente que se junte con el intendente de General Madaria y de Pinamar para hacer un consorcio y explotar el aeropuerto que hoy están viniendo distintos tipos de viajes que serían muy interesados para la zona por poderlo reactivar, pero entiendo que gesel solo no lo puede soportar el aeropuerto, hay una inversión importante, pero sería un paso importante que el aeropuerto se empiece a trabajar en serio y también no hacer, dijimos que vamos a tener en julio los viajes, los viajes en julio no vinieron y no tenemos plata ni para arreglar el alambre perimetral, así que... Sí, pero hay algo raro allí, porque ahora que la ANAC ha confirmado que continúa la clausura, la hace cada vez más larga, venimos a enterarnos que en realidad lo que realmente falta para obtener por lo menos un primer permiso de ANAC son 40 metros de perímetro alambrado para que no ingresen caballos, vacas y ejemplares de esta naturaleza a la pista y cuestiones que no parecen ser imposibles de resolver, al contrario, ¿no? Y nos estamos quedando sin aeropuertos ya teniendo las ofertas de aeronavegantes, no a esa pequeña ¿qué pasará allí? ¿Y qué pasará ahí? Que no hay gestión desde el municipio sin un alambre de siete hilos, como, no es tan difícil por lo que yo tengo entendido y por lo menos para viajar y acomodar un poco la pista que se sigue sentando abandonada, se va a empezar a romper el asfalto y después el aeropuerto no se va a recuperar nunca más, por eso sería interesante trabajar fuertemente el tema de esto del aeropuerto, bueno, la balización que la arrancaron los mismos empleados municipales, todos lo saben al hecho, así que la verdad que es terrible lo que se ha hecho con el aeropuerto y la falta de interés que tiene el ejecutivo sobre el aeropuerto que comercialmente el aeropuerto es más rentable que el aeropuerto Mar del Plata, teniendo Cariló y Pinamar y Mar de las Pampas lo hace muy interesante el aeropuerto y que no tiene nada que ver que el 60% de la gente que viene se vaya a Pinamar, eso no se califica el aeropuerto, lo que lo hace a que Pinamar le interese que el aeropuerto esté vigente y es bueno para la zona que sea que le va bien a Pinamar y le va bien a Mar de las Pampas o le va bien a Cariló o le va bien a Gésel también, es muy difícil que la temporada sea mala para Gésel y buena para Pinamar, pero bueno, si nosotros somos siempre el patio de atrás de las distintas hoy de Madariaga con las inversiones que está haciendo Madariaga frente a Ruta, hoy somos el patio de atrás de Pinamar y también si pretendemos regalar a futuro el faro que grandí y hacemos el patio de atrás del parque nacional es directamente bueno, esto va a ser una gran visa abandonada, va a dejar de Gésel, pero bueno, si lo tenemos con claridad y con conceptos empresariales y comerciales y defender el corazón de lo que somos los géselinos, defender nuestra identidad y yo creo que cada vez somos más patio de atrás. Para culminar, ¿qué es la cooperativa a Manos Libres? Las cooperativas que nosotros hablamos de, yo lo que siempre planteo que vos lo conocés bien que son bastante autores, me ha dado una mano siempre, lo que es Manos Géselinas es darle un valor agregado a todo lo que se aplica en Gésel y es sacar una ordenanza donde se crean cooperativas para que puedan contratar directamente con el municipio y la mano de obra se quede siempre en Gésel y que haga productos artesanales le pueda dar la marca a Manos Géselinas y cuando Gésel sale a promocionar su temporada también promociona estanes de los productores de Gésel, las cooperativas de Gésel que una cooperativa bien armada puede hacer asfalto articulado y venderlo en Pinamar, venderlo en la zona, no solamente queda acá y que la obra pública que hoy este gobierno siendo un gobierno muy neoliberal va a reactivar con obra pública como siempre decía nuestro tipo de gobierno bueno, que nosotros podamos tener estar preparados desde lo jurídico desde lo técnico que estoy seguro que lo tenemos para que para que ese trabajo y esa mano de obra quede siempre en Géselino la formación de las escuelas profesionales de FONPROFESIONAL bueno, lo que yo te digo es difícil a veces me cuesta mucho hablar de universidades para tener una universidad pública para que después vayan la gente de clase media y después los pobres sigan no pudiendo terminar un secundario o no pudiendo comerme la verdad que me duele me duele mucho por eso digo bueno, paso a paso primero hay que darles que vayan con las zapatillas que no estén mojadas darle de comer sacarle la droga de la esquina de la casa darle seguridad en la casa mostrarles que hay otro camino que no es el transistencialismo mostrarles que pueden trabajar mostrarles que pueden ser independientes y esa es la juge que uno sueña y ese chico seguramente va a llegar a la universidad y va a ser un muy buen profesional esto estoy convencido sí, realmente creemos que la creación de cooperativas es un proyecto natural a Villa Gesell Villa Gesell se armó en base a cooperativas las dos cooperativas son las las que son dos motores muy importantes de Villa Gesell como lo es el municipio también por eso a veces la bronca que la mano de obra pueda poder hacer para la administración municipal se vaya para una empresa de Pinamar ¿no? Concejal una más todavía la del estribo se enteró del anuncio de la unión obrera de la construcción celebrando que están recuperando mano de obra dieron a conocer el índice de metros cuadrados proyectados en cada municipio de la costa atlántica primero mar del plata segundo partido de la costa tercero Pinamar que es el en el fondo de esos 20 destinos encuestados y bueno eso fue terrible lo escuché en el consejo creo que la arquitecta Grispun que dijo que 90.000 metros cuadrados la costa 85 Pinamar y 20.000 GESEL así que bueno pero nosotros estamos con un emprendimiento que ahí donde tenemos que aplicar la ley de hábitat como como es así sería un emprendimiento un desarrollo que se aplicaría y una sesión importante de tierras atrás de un timponel para para hacer un barrio municipal que es fundamental para la gente de Mar Azul que vive así nada la que vive allá al fondo bueno en los proyectos no se avanza no se hace nada no se le dice al comercio cuando viene el que invierte en ciencias bueno yo mano jeselina también significa que el que invierte en ciencias tiene que tomar mano jeselina si yo municipalidad tengo que decirle bueno está todo muy bien esas obras pero vos me tenés que garantizarme que el 80% de la mano de obra sea jeselina eso es mano jeselina es sacar normas ordenanzas y hacer cumplir cumplir ese requisito que el trabajo sea para los jeselinos es lo que lo que yo entiendo y lo que yo sueño que también me va a favorecer a mí como abogado que trabajo seguramente ese trabajo que va a inyectar esa plata en el mercado interno alguno va a venir a consultarme porque si quiere comprar cambiar el auto una casita porque tiene un problema con el hijo y bueno eso automáticamente como te digo yo el derrame es de abajo cuando el trabajador necesita plata bajar el mercado interno porque el trabajador no tiene capacidad de ahorro en cambio cuando le damos la plata al empresario el empresario hace la plancha la guarda y gasta y ahorra gasta lo que gasta siempre no gasta un peso más de lo que tiene que gastar mecanismo harto repetido bueno muy bien último empujón para esta campaña electoral y para este periodo legislativo vamos a trabajar en lo legislativo con la responsabilidad de siempre y siendo una posición a pesar que al doctor Barrera no le gusta sería responsable pero oposición nosotros hemos sido una posición seria y responsable y vamos a trabajar con Hernán y si tenemos que caminar todas las villas juntas la vamos a caminar para ganar el espacio un país haga la mejor elección de la provincia de Buenos Aires ese es mi sueño porque ya estamos cerca y vamos a vamos para ese camino creo que vamos a hacer una muy buena elección y vamos a cumplir con con el espacio como corresponde estamos todos muy convencidos así que ese es el camino que nos ha decidido y que nos puso la gente así que nosotros respetamos al soberano y eso es lo que eso es lo que tenemos que respetar saludos para todos lo mejor para usted gracias por responder un abrazo grande el doctor Atilio Roncoroni bueno listo terminada la cuestión se armó la lista ya definitiva de los referentes de Frente Renovador Un País y y la pregunta en cuestión hacen campaña juntos o hacen campaña por separado y hermanito es la única boleta y es el único sobre así que te guste como te guste algunos harán campaña por separado otros unirán esfuerzos lo que yo veo es que ambos equipos son interesantes y han reunido especialistas que a la hora de armar gabinete para un buen proyecto legislativo sería bueno que se reunieran y se complementaran existe Atilio Roncoroni en materia de salud hospitalaria gente de San Martín de un concepto muy elevado los economistas del Frente Renovador que tienen en la escuela de gobierno que se creó aquí en Villa Gesell un ámbito propicio de la mano de Atilio Roncoroni también son profesionales celebrados en materia de educación la tarea de la vasca Olia Taguerre es muy comentada la iniciativa de Hernán Luna de seguir empujando por una universidad ya veremos de qué materias y con qué características pero ha avanzado en esa cuestión cuando todos los demás lo desalentaban en fin creo que son aspectos interesantes y complementarios veremos qué pasa bien 10 horas 56 los próximos objetivos entonces Pablo Jordán por tránsito Mónica de Pol si está si vamos a tratar de comunicarnos con Mónica por los dos nuevos edificios escolares que se proyectan con financiamiento de la provincia de Buenos Aires 10 57 Noticias Gesellinas Primera Edición Gracias 11 horas 2 minutos en la República todavía no logramos obtener comunicación con Jordán o con Mónica de Pol si nos están oyendo o si cercanos están oyendo y le quieren acercar la preocupación estamos intentando de lo contrario nuestro teléfono de producción 47 0969 470969 si le acercan el mensaje a Pablo para que nos llame y nos pongamos en contacto nos interesa el nombramiento y las tareas a realizar en tránsito primero segundo cuando nos envían gasetillas primero nosotros no somos ni gráfica ni televisión somos radio así que todo lo que sea redacción en lugar de imágenes es mejor luego por favor cada vez que nos manden una comunicación como somos radio y nos comunicamos por teléfono agréguenos los teléfonos de los que son integrantes por ejemplo en este caso del elenco de Doña Rosita la Soltera que nos interesó mucho mañana sábado a las 20 horas en la biblioteca Rafael Obligado la actriz Gabriela Fiore con la dirección de Alejandro Bilbao presentan una adaptación de este clásico de García Lorca Doña Rosita la Soltera recuerden que la obra se llama la obra de Federico García Lorca se llama Doña Rosita la Soltera o el idioma de las flores es una obra muy interesante preciosa de García Lorca bueno por lo que si diga ya no me comuniqué con la secretaría de la biblioteca ellos en realidad no la presentan la obra sino que cedieron el espacio seguro pero es que no sabemos ni de donde son Gabriela Fiore y Alejandro Bilbao y que corte tiene la adaptación porque Lorca es muy prolífico en personajes así que reunirlos a todos en un monólogo es una tarea de adaptación interesante yo tendría mil preguntas para hacer son dos artistas del circuito underground del circuito no comercial de Buenos Aires que bueno aparentemente en un monólogo reproducir toda la obra así que cada espectador cada espectador conocerá en profundidad según se promociona el drama de Doña Rosita y se nos anticipa que Gabriela Fiore como actriz y Alejandro Bilbao como director hacen un muy buen trabajo les recordamos que la entrada es a la gorra así que este bueno como les digo acá aparentemente firma el señor Carlos Grossi ¿quién es Carlos Grossi? es quien trae la obra ah es quien trae la obra creo que son de Mar del Plata bueno si de aquí a las doce nos están oyendo también para ustedes cuarenta y siete cero nueve seis nueve se comunican con nosotros y ampliamos la información para promocionar mejor y para entusiasmar para entusiasmar al público ¿no? ¿qué más que tengo por aquí? diga hablando de lo que va a pasar este fin de semestre tenimientos espectáculos el domingo en Casa de Cultura a las diecinueve horas la orquesta municipal va a dar un concierto a beneficio de APA de él yo tengo dos entregas para sortear así que quien quiera que se comunique con nosotros para sortear no para darle a nuestros oyentes este con la dirección de Marcelo Debrecht que es buenísimo y la orquesta municipal realmente es magnífica ¿eh? ¿dónde? en Casa de Cultura el domingo a las diecinueve horas a beneficio de APA de hay un bono contribución de cincuenta pesos y este es para ayudar a las chicas de al refugio de APA de este que realmente están superados en cantidad de perros y cachorritos y bueno todo lo que te puedas imaginar que se necesita para seguir manteniendo estos refugios ¿eh? bien recordar también que finalizó la época de poda ayer viendo televisión oía al intendente recordarle a los vecinos que la época de poda ha culminado de manera que ya no pueden dejarse los residuos de poda libremente en la calle en realidad no se puede hacer nunca eso pero bueno este advierte el intendente que habrá multas para quienes incumplan el municipio aquí tengo el informe oficial el municipio informa a la comunidad que ayer 31 de agosto finalizó la época de poda se retomará la poda recién en mayo del año que viene y el intendente recordó que serán sancionados con severas multas las personas que arrojen restos de poda sobre la vía pública en el periodo no autorizado lo que sucede es que la aplicación de estas multas siempre son de difícil aplicación porque como haces para determinar que la poda me corresponde a mi bueno si se ven los árboles se ve la poda recién hecha pero bueno porque siempre la poda se deposita en la puerta del jardín de uno el jeserino hasta tiene alguna experiencia en esa materia lástima la picardía la picardía si Martín Fierro la picardía es el más maligno la más maligna de las condiciones humanas yo les le he enseñado a mis dos hijas que que cuánto valoro el pensamiento intelectual y cuánto desprecio el pensamiento pícaro pero bueno también es cierto que hay que defenderse con las armas que uno tiene la vida es difícil no es fácil nadie nos hace la vida fácil pero estoy a favor de la inteligencia y no de la picardía mensajero del poblador que les parece mientras esperamos a ver si logramos concretar estas notas que nos faltan para cerrar la semana estos son vecinos que se han expresado a través del 46 7777 buenos días esto es para tránsito por favor hagan algo cuántas veces le hemos pedido que venga en la 105 hay 12 a sacar los coches que están estacionados encima de la vereda que han hecho una vereda nueva y la están destruyendo toda para qué se paga estamos pagando los impuestos para que rompan todo lo que se hace por favor haga algo bueno que vamos a pedir de tránsito los pobrecitos los que tienen ahí disculpenme pero lo único que sirven es para andar con el uniforme porque no pueden no tienen atribuciones ninguna como para poder yo creo que no pueden ni pedir que salgan de algún lado los coches otra cosa en la 20 y 105 se hundió el pavimento se hundió el asfalto más o menos un metro cuadrado pero es un peligro porque es un pollo que se hizo ahí y cualquier puede quedar o quebrar el tren delantero ahí mismo hace 3-4 meses hay un bosque enornado en el corralón hemos pedido muchas veces también que lo haga porque cada vez que llueve se llena de agua hagan algo por favor trabajen gracias si buenos días mi nombre es Marita y llamaba porque se extraviaron dos cadenas de motor de cortina metálica en el trayecto de 105 o sea por circunvalación hasta 114 el corralón municipal quería saber o sea no tienen utilidad para otra cosa más que para eso quería saber si alguien por favor podría que lo encontró lo podría devolver el teléfono es 4553 desde ya muchas gracias hasta luego buenos días señor Brunet mire quisiera que me dé una mano porque tengo acá tuve que cambiar el lecho y todo el pecho anterior que estaba podrido lo tengo al lado de un árbol y ya no sé quién llamaba para que lo tenga retirado acá en el 303 entre 205 y 206 por favor si usted me daría una mano con un teléfono o con algo le daría muy amable buenos días hola buen día mi nombre es Horacio solamente para hacer una consulta estoy llamando desde las 8 de la mañana al hospital y no solo no contesta nadie sino que suena dos veces y se corta el llamado dice espera en línea se corta el llamado marque 11 12 o 13 y usted marca cualquiera de esos internos se corta el llamado no contesta nadie no sé si pueden averiguar algo gracias hola buen día estoy escuchando al señor Atilio pero no se puede creer lo que está hablando como no con proyectos y su forma de militar siempre peleando y agraviendo a los demás y fijándose en las otras personas y no ofreciendo nada y ahora se sube el caballito de Hernán Luna y está haciendo campaña con la facultad yo no puedo creer que me tenga idea propia que ve que no llega con lo de él que ya no lo queremos en la municipalidad después de 20 y pico de años y sigue por favor un poquito de sentido común y de orgullo bueno ¿qué tal? nada me da risa escucharlo a Atilio ¿no? se habla de Mano Jeselina y es el que estaba en la municipalidad en un marco legal o sea o en el consejo de liberante como consejante Ernesto cuando estaba Madaki y Sopay que recibaban millones de pesos por mes y habla de promesas de obra cuando la campaña de él fue en base a promesas la campaña de él fue en base a las casas que todavía están ahí paraditas sin terminar no te acuerdas ¿no? Atilio que la campaña de él fue en base a las casas fue en base al materno infantil la campaña cuando él fue concejal de Arneta que poca memoria le tiene la gente A ver, a ver porque yo no quiero ser cómplice del mensajero del poblador acepto absolutamente que haya voceros del barrerismo que sigan batallando contra la candidatura de Atilio no me molesta en absoluto me parece lo más natural del mundo la política es así pero a ver que Atilio con la campaña a favor del hospital a favor de la construcción de casas en candidatura a concejal de Jorge Rodríguez Arneta no lo quiero ofender en absoluto pero la verdad que no recuerdo eso jamás lo oía hablar del hospital más que en contra así que dice lo mismo que está diciendo ahora bienvenido cualquier hospital zonal de la provincia de Buenos Aires pero antes de imaginar la posibilidad de construir como quería Rodríguez Arneta un materno infantil o como dice ahora Barrera un hospital local con tres con tres quirúrgicos tenemos que tener la provisión de médicos y de insumos no podemos comprar medicamentos y vamos a abrir un hospital pero de todas maneras el proyecto ojalá no fuera solamente un anuncio electoral ojalá sea concreto y se haga seriamente pero eso que dice usted de hacer campaña electoral con el hospital la verdad que no se lo oí nunca a Atilio y lo mismo que la señora que sistemáticamente hace tres meses que viene recordándonos que Atilio no que Atilio no este bueno metanle nomás que va a ser el mensajero está para eso para reproducir la opinión de cada uno el señor que nos advertía sobre un árbol que se le está por caer en 305 entre 206 y 207 espero haber retenido bien la dirección me pide algún teléfono algo yo no sé qué decirle tiene que llamar a la municipalidad que otra cosa este llamar al corralón municipal no sé si hay contratistas de poda para derrumbe de árboles en Gessel así que sea un teléfono creo que hay un estado de podadores que te lo dan y con eso este te manejas pero no lo tengo a mano no conozco el tema pero bueno me parece que lo más natural es consultar en la municipalidad de Villa Gessel con respecto al hospital y la cuestión telefónica le aconsejo perder un tiempo e ir personalmente porque la cuestión de los teléfonos el hospital está saturado hasta las manos no pueden ya ya no saben cómo hacer para disimular el tránsito de gente así que si se va personalmente me parece que gana tiempo bien muy bien agrego algo más al anuncio de ayer del intendente este hospital que tenemos ahora quedaría como geriátrico interesante porque tenemos mucha gente de la tercera edad en Villa Gessel que no y los dos que hay son pagos vos sabés que estoy siempre a favor de construir Villa Gessel como se construyó en la etapa fundacional con el esfuerzo de los vecinos despacito paso a paso hemos levantado escuelas hemos levantado una sala de agudos que ahora se transformó en un hospital general prácticamente creo que estamos en condiciones de hacerlo a condición de que el proyecto sea serio a mi me parece bien lo que dice Atilio cuando dice no hubiera sido mejor anunciarlo después de octubre si en total le quedan dos años y pico de mandato al intendente y en cualquier caso el proyecto no puede sino remitirse al presupuesto de 2018 así que inevitablemente tiene que pasar por el consejo deliberante tal vez hubiera sido mejor pero vamos estamos en campaña electoral así que todas las cuestiones tienen un doble valor al contacto con nuestro hombre en La Habana Leonardo Lucero en exteriores Leo que tal Fernando como le va también Marisa Rizoleo quiero dar un dato porque estuve averiguando el tema de hospital y el tema del turno entre las 8 de la mañana y las 12 es imposible que te atiendan el teléfono porque el teléfono se encuentra en la ventanilla donde se sacan los turnos y están abocados a eso atender a la gente que está en la cola haciendo la fila desde muy temprano a la mañana usted sabe que ahora no tengo el cronograma pero hay días para sacar turnos para cada especialidad es decir pediatría martes y jueves si no me equivoco los jueves mejor dicho para viernes odontología los martes pero es de un día para otro se sacan los turnos entonces en ese horario no hay otro personal están las dos personas que atienden en ventanilla que se dedican a atender a las personas que están en la fila desde muy temprano uno pasa ahora en el hospital y recién deben estar terminando de entregar los turnos bien así que llamar de 8 a 12 es inútil imposible no llame porque no hay un telefonista son las mismas que están en ventanilla que te atienden el teléfono las mismas personas no es que hay un call center ni nada por el estilo no vamos a pretender eso no, no, no call center no tenemos por otro tema me sumo a lo que estaba hablando del proyecto que se presentará que presentará Doro ya varias personas me han dicho ¿y por qué no lo presentan ahora? ¿no tiene concejales oficialistas para presentarlo? creo que nadie se le va a negar teniendo a me lo nombraban a Cristian Angelini a Florencia de Cabo y a Paganini y dice con esos tres concejales podrían presentar el proyecto ahora así empieza claro que el consejo deliberante está de paro usted sabe que estoy en el auto y viene la gente escuchando y me dicen pero que no hay concejales ahora que el consejo cerró es la pregunta de muchos crecerinos el tema de este el consejo cerró y otro de los temas es ¿se animará Jordán a poner semáforos de una vez por todas o otra vez irá a una consulta popular? otro de los temas hay una queja también para contarles en el barrio que da atrás del Atlético Villajés el 112 dice entre 8 y 9 en esa zona hay una plazoletita chiquita como un estanque con un reservorio de agua que se ha acumulado muchísima agua porque cuando llueve se inunda la pista del skate park los pozos que tiene el skate park y para desagotarlo utilizan unos motores unas bombas hidráulicas que eso va sacando el agua y la tiran al boulevard el boulevard va hacia la pendiente que tiene boulevard 112 112 bis y llega casi a la nida 5 generando un barrial sin lluvia un barrial un momento malo para cruzar la calle hay una zona que es imposible la gente tiene como la agua de bote a bote que es la avenida 8 y 112 bis es imposible cruzar la calle los vecinos tienen que dar una vuelta tremenda para poder salir de su barrio a pie estamos hablando y eso no saben a quien quejarse porque el agua o es obra sanitaria o sale del polideportivo quien es el que se encarga de eso estuve intentando ubicar a quien se encarga pero no hay una respuesta de quien lo hace y dice no a veces lo hacen los mismos chicos que están ahí ponen la manguera gente que se dedica a hacer skate y saca el agua saca el agua como puede y lo va sacando y genera estos anegamientos que tenemos en la ciudad y en estos barrios que sabemos que es una zona ya de olla en la 112 bis avenida 8 todo que baja del como se llama el barcito que está en el frente atlético que el afondido de queso bueno ya baja el agua de ahí 112 como una laguna en la calle una preocupación y con este clima que no ha tenido invierno prácticamente Villa Gesell ya empiezan a notarse los focos de mosquitos los nuevos focos de mosquitos en plena ciudad de Villa Gesell en pleno centro 112 y 112 112 112 bis avenida 8 justo es una callecita cortita ahí que las 112 y 112 bis van prácticamente paralelas separados por una plazoleta en esa zona bien por una plazoleta otro de los temas es el tema de Napa el saneamiento de Napa pero que se está generando el desborde de los reservorios de agua de circunvalación la mayoría ya sobresalen del lugar que han marcado para que caiga el agua y también no drena no va para ningún lado temas para temas de la mañana temas para hablar con medio ambiente si ustedes lo tienen más cerca y pueden llegar a hablar con Yanuzi porque el tema de basurales puntos limpios hay una queja de vecinos de que se han armado basurales en circunvalación entre 120 y 122 donde solo naturalmente se han porque nivelaron la circunvalación todavía no la parte de asfalto sino la parte de arena y generó pendientes de agua a terrenos lleno de basura focos infecciosos hasta se ha visto roedores nadando entre la basura en pleno gasco urbano de la ciudad de Villa Gesell y en gran cantidad y según la señora me dice se parece a un canal que hay en Sarandí verdad uno puede ir aquí en Sarandí no me acuerdo cerca de la cancha de Sarandí mugre 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 en pleno centro de la ciudad afectando lo que es la napa la napa de agua Gesellina que bárbaro bueno has trazado un panorama rápido de la ciudad un panorama para darlo porque si se ve como la municipalidad levanta la rama si se ve como atrás de que levanta la rama tiene otro y tira nuevamente basura se ven distintos puntos de la ciudad que hace una semana habían levantado y están otra vez con suciedad como que hay un descontento o hay un descuido total generalizado de la ciudad eso es lo que se ve no es de porque uno podría decir criterio vamos a la municipalidad no no lo que se ve es que no hay un control del lugar que se limpió porque no dura ni un día al otro día ya está sucio de vuelta rama de vuelta hay gente se escucha me gustaría hacerle un día un ambiente se escucha motosierra por todos lados cortando haciendo poda y sabemos que se termina porque son los meses sin R los que se poda ¿no? ¿se acuerdan más o menos como era el tema? eran los meses sin R ya estamos en septiembre hoy ya no se tendría que podar más no se puede podar más si cuando es caso de emergencia llaman a bomberos y bomberos le da la solución ah momentito bomberos es la cuestión y bomberos es el que ha estado trabajando en Buenos Aires en Avenida Buenos Aires por ejemplo Avenida Buenos Aires y Avenida 7 o 206 del otro lado sacando removiendo árboles en distintos lados fue una de las manos de las patas fundamentales con sus camiones de gran porte que han podido hacer la poda de árboles que estaban en cuestiones de peligro con la ayuda de tránsito porque es una combinación de todas las fuerzas vivas de la ciudad que trabajan en ese lugar para que rápidamente se ha removido árboles que tienen aproximadamente más de 30 metros de altura no no es que me interesa tu respuesta porque es justamente la consulta de un vecino a través del mensajero del poblador llamar a bomberos para consultar primero porque ellos son los que te van a dar si es realmente peligro que un bombero con un personal de bomberos se acerque ellos es más valioso y más rápido seguramente que el accionar de fuerzas que cobran vamos a decir la palabra justa que sea llamar a Corralón no te va a buscar la rama después pero el tema del árbol peligroso existe el cuerpo de bomberos bien buen dato leo gracias querido un abrazo un abrazo y hasta pronto nuestro hombre en la Habana Leonardo Lucero bueno a ver al vecino de 305 entre 206 y 207 aparentemente allí está la respuesta que usted buscaba bomberos fíjese en la guía el teléfono de bomberos y haga su consulta para que vengan a mirar ese árbol que bueno como usted dice aparentemente está en peligro de caída de derrumbe 11 horas 25 minutos hay sí querida hoy está la marcha tenemos una gacetilla que nos han mandado la marcha por la aparición con vida déjalo para el capítulo que sigue que quiero hacer un comentario a propósito sí bienvenido sea últimas noticias de la municipalidad de Villagesel repasamos rápidamente se entregaron sillas de ruedas en la casa de los abuelos bien lo tenía la del miércoles el intendente participó de la entrega de sillas de ruedas andadores y muletas por parte de CILSA en el establecimiento de acción social del municipio bienvenido qué buena tarea está haciendo el Rotary en esa materia los felicito nuevamente ya lo he hecho en varias oportunidades segundo título embelleciendo la rambla el municipio continúa con los trabajos de reparación y embellecimiento de la rambla costanera el mantenimiento del paseo peatonal elegido por todos es uno de los trabajos a los que se aboca la comuna al mismo tiempo que se construye un nuevo tramo también se llevan a cabo los trabajos de reparación y embellecimiento del espacio y la última dice la municipalidad nos informa que GESEL sigue sumando finalistas a los Juegos bonaerenses en octubre se disputa la final provincial Villa GESEL sigue sumando clasificados para disputar última en Mar del Plata y durante esta semana se agregó un nuevo conjunto grupal y seis jóvenes de manera individual son las últimas noticias de la municipalidad de Villa GESEL bien sí sí recuerden lo que les digo siempre somos radio y además yo ya estoy medio chicato así que más que mandarnos la fotografía pequeñita de las promociones tómese ese minuto más y totales para su beneficio y detalle en español en Word que es lo que nosotros sabemos manejar los contenidos de la promoción es más fácil para nosotros justamente arquitectos Lipac nos ha dejado algunas promociones muy interesantes en materia de viajes de turismo ya le anticipo que consulta sobre el lugar de salida financiación en cuotas en cuotas fijas en pesos o cualquier otra inquietud la resolverá a través del celu local 2255 412033 ahora se lo repito pero nos anuncia la promoción el arquitecto es Lipac siempre interesado en las cuestiones de viajes y agencias de viajes y turismo una salida adicional el 25 de septiembre a cataratas es un viaje de paseos y compras en coche cama ejecutivo 7 días y 4 noches que buenos precios tiene Lipac a ver y mira 7 días si en el hotel don pedro que es conocidísimo 3 estrellas superior con cupo limitado el don pedro 6.399 pesos 7 días 7 días 4 noches claro 2 días se van viajando este a ver la salida el 25 de septiembre claro que te dan salida el 25 de septiembre régimen de comidas media pensión en el hotel excursiones a las cataratas argentinas y brasileñas al duty free shop a las ruinas de San Ignacio a las minas guanda no incluye por supuesto el arancel de ingresos a parques nacionales reservas o museos pero si incluye un tour de compras por ciudad del este y además como te digo planes de financiación en cuotas fijas en pesos el hotel don pedro 3 estrellas superior 6.399 pesos el recanto park 4 estrellas superior 8.999 para pasarte 7 días o mejor dicho 4 noches y sus días más el viaje en cataratas además del espectáculo maravilloso de nuestras de nuestras cataratas y Foz de Iguazú que es un pueblito hermoso y Cleste que es un pueblo muy activo consultas sobre lugar de salida financiación en cuotas fijas en pesos y cualquier otra inquietud al celular local 0-22-55 y el teléfono 41-2033 41-2033 bien y ahora para concluir la semana y que no quede nada sin informar hago un rápido repaso de los portales con mayor concurrencia minuto G dice que movilización por Santiago Maldonado la comisión por la memoria repudió el esfuerzo el refuerzo en la prevención por posibles desbordes ¿qué sabe de esto? bueno según dicen declaraciones que dio Ritondo en el día de ayer yo no lo escuché ministro de seguridad buena gracia exactamente por eso que manda esta comisión por la memoria dice repudiamos las declaraciones del ministro Ritondo y lo hacemos responsable de cualquier hecho que signifique enturbiar la marcha del día de hoy a las 18 horas en la plaza primera junta cabe aclarar que en Villa Gesell convoca a marchar en forma pacífica la comisión por la memoria local a la que pertenecemos y que tiene 10 años de trayectoria hace 10 años que marchamos sin que nunca hayan surgido disturbios esto va a pasar en todo el país 18 horas están todos convocados para el periodo si pero además el anuncio del ministro vos lo escuchaste no exactamente pero oí las crónicas periodísticas en los canales de televisión del cierre de la jornada de ayer ritondo lo que aparentemente propone es una mayor custodia por la gran sensibilidad que hay en esta materia para que no haya desbordes no se me ocurre que esto tenga que ser una cuestión para repudiar por qué no que tiene de malo al contrario que se incremente la seguridad de los propios de los propios manifestantes ya sea para que no reciban ningún mal momento ningún disgusto o incluso para que no se infiltren dentro de de los marchantes agentes de provocación que quieran utilizar la oportunidad para generar desbordes rotura de vidrieras pintadas innecesarias en fin ese tipo de cuestiones pero de todas maneras este aquí en Villagés era las 6 de la tarde concentración y movilización hoy ¿verdad? partiendo desde la plaza primera junta seguramente irán hasta la municipalidad no se expresa en el comunicado reiteramos de todas maneras para dar satisfacción a la comisión por la memoria repudiamos declaraciones del ministro Tondo hacemos a Ritondo responsable de cualquier hecho que signifique enturbiar la marcha de mañana no estaremos exagerando un poco por favor te parece que Ritondo tiene problemas con Villagés el narco cabe aclarar que en Villagés el eco me consta absolutamente si le doy la derecha cabe aclarar que en Villagés el convoca a marchar en forma pacífica la comisión por la memoria local como han sido todas las marchas de la comisión con exclusión de las pintadas esas pintadas tipo lesbianizate no, no, no cosas por el estilo no sé si son lo mejor inclusive para la comisión por la memoria local hace 10 años que marchamos sin que nunca hayan surgido disturbios absolutamente de acuerdo con ellos efectivamente así es y tienen una organización muy seria en esa materia y entiendo que es confiable ¿quién llama? el partido obrero seguramente bien, bien ya fue dicho que Cecilia Villegas será la cuarta candidata a concejal de Cambiemos se cerró también esa lista ah, me olvidaba de este título bueno, será en su oportunidad ya saben que el nuevo obispo de Mar del Plata el padre mestre que fuera nuestro cura párroco durante un par de años muy celebrada su actividad en Gésel visitará al Papa a mediados de este mes y luego vendrá a Villa Gésel antes de de fin de año el presidente de la asociación de hoteles que se reunió con el secretario de turismo esto estaba previsto entre la reunión entre Juan Pablo Fenoy y Emiliano Felice hablaron sobre promoción turística alojamientos informales y otros temas relacionados al sector anótatelo esta es consulta para el próximo lunes pero sí, sí, sí pero porque tenés sorpresa para el próximo lunes ah, cierto que vas de vacaciones claro, claro sí, sí, sí pero se lo dejo anotado a Algarina pero ahí tenés la condición femenina ¿oíste? la viste clarísima este sí, sí, sí es así sí, sí, sí significa no, no bueno muy bien este Juan Pablo Fenoy el presidente el nuevo presidente de ARCA reunido con el secretario de Turismo a ver, producción nos baja una información de último momento Leo Lucero en la calle nos dice que APSA ya está trabajando en 112 y Boulevard no solamente era agua de la zona que corre al mar también era un derrame cloacal sí, esto lo había advertido Leo y finalmente ahora lo confirma el personal de APSA entonces trabajando en el derrame de 112 y Boulevard muy bien allí se fue a ver qué día estoy informativo que se realizan trabajos de depresión de napas en la Carmencita informado que fue que los equipos geselinos de fútbol infantil juegan el fin de semana los más pequeños de la liga madriaguense completarán la cuarta fecha del segundo torneo del año Atlético jugará el sábado San Lorenzo el domingo atenti estamos hablando de fútbol infantil ¿por qué? porque la liga madriaguense los equipos de primera completan este fin de semana la decimotercera fecha del fútbol de manera que no habrá fecha habitual sino completan los partidos que faltan Racing de Madariaga recibirá defensores de Valeria del Mar mañana continuará la programación con otro partido el jueves 7 así que los geselinos deberán esperar este fin de semana no hay fútbol para los geselinos y por esta razón tampoco tendremos nosotros la habitual transmisión con y el equipo deportivo sorpresa dice sector informativo por la designación de Pablo Jordán en tránsito el exfuncionario ornetista había sido apartado y ahora volverá a su puesto integra la lista de Sebastián Álvarez crítico de barrera y por eso se generó sorpresa por la designación de Pablo Jordán en tránsito no es redacción nuestra es redacción de sector informativo anunciaron la construcción de un nuevo hospital para la ciudad eso ya fue informado continúa la reparación y embellecimiento de la rambla costanera muy bien entregaron sillas de ruedas andadores y muletas dicho que fue buen desempeño de los chicos del club deportivo español la categoría U15 del club quedó segunda jugando como local el tercer Grand Prix del año de la liga costera en esta división el campeón fue Dolores obviamente se están refiriendo al básquet ¿no? pero si me dijeron más finalistas que se lino por la última fase de los bonaerenses ya se informó Sebastián Álvarez cenó con el Rotary Club de cara a las elecciones dicho que fue reunión entre Luna y Roncoroni para avanzar con la unidad de listas ya fue confirmada la lista de Frente Renovador Un País las plaquetas para la niña Geselina internada en La Plata recuerden este petitorio se viralizó el tema de la chiquita esta en todas las redes sociales de todo el país de todo el país así que es interesante que nosotros como Geselinos hagamos mucho hincapié en esto la donación de las plaquetas están en el hospital de La Plata Julia Carolina Fernández la niña tiene 3 años padece leucemia a causa de esta enfermedad que le fue detectada hace aproximadamente unos 15 días se encuentra internada en el hospital pediátrico Sor María Ludovica de La Plata allí le están realizando sus padres Noelia Medina y Gustavo Fernández que son vecinos de Marazul informan sobre la necesidad de conseguir donantes de plaquetas así que para los geselinos que viajen a La Plata o que estén viviendo allí y deseen ayudar las instrucciones para donar que informa el hospital Sor María Ludovica son no se pueden consumir aspirina 72 horas antes de la donación se puede tomar café mate o té azucarados pero sin leche antes de la donación también se pueden comer algunas frutas y más información a los teléfonos de La Plata 0221 el prefijo platense y los números 451-0137 451-0137 y 451-0097 451-0097 el interno 169 interno 169 muy bien allí se fue en sector informativo a ver Gésela al día presentaron un proyecto para construir un hospital con el aporte de los contribuyentes sí aparentemente por contribución obligatoria veremos como resuelve en esta materia el consejo deliberante finalizó la época de poda la comuna aplicará multas a quien saque restos de jardín a la vía pública sí no saque el perro por ejemplo no se puede ¿te multan si sacas el perro? no mentira finalizó la época de poda el jueves 31 de agosto se retoma en mayo del 2018 queda prohibido que los vecinos saquen restos de jardín a la vía pública no lo que queda prohibido es podar esto es lo que queda prohibido la consecuencia de podar son los residuos pero queda prohibido podar este ojo como eludir la responsabilidad o la multa que usted tiene los restos de poda en el jardín es poner los bolsos son tradicionales bolsas negras viene Santa Elena las carga y se las lleva como si fueran basura común lo que no se puede es tirar la basura en la calle bien muy bien se sumaron seis atletas individuales y un equipo de volei a la final de los Juegos bonaerenses dice Gesell al día los Juegos bonaerenses 2017 tendrán una gran delegación Gesellina semana tras semana continúan sumando finalistas para participar de la última instancia que será en octubre en Mar del Plata persecución en la ruta en la ruta 11 claro dos delincuentes se despistaron con un auto y huyeron a pie a ver esta esta es ayer la de ayer te acuerdas que encontraron dentro de creo que era una camioneta weekend encontraron televisores que habían sido robados televisores plasmas que habían sido robados a las 4 y media de la mañana en Mar de las Pampas dos delincuentes persecución policial en la interbalnearia rotonda de hasta la altura del paseo 112 allí perdieron el control del vehículo e impactaron contra unos matorrales en ese momento abandonaron el auto y continuaron a pie logrando darse a la fuga pero no venían siendo perseguidos por la policía si, si, si y como chocaron y se les escaparon y se les escaparon si, si la policía este trató de creo que los corrieron no, disculpe yo no me puedo comer ese caramelo se le fue si lo venís persiguiendo en el medio de la ruta la única ruta y el pibe se sale de la ruta se va a la banquina choca contra unos matorrales y vos que venías atrás se te escapó se te fueron no puedo creer bueno, si, eso si la, a ver que dice la crónica la persecución se inició cuando los agentes que custodian el acceso notaron movimientos sospechosos de dos individuos que estaban a bordo de un Fiat Duna Weekend de color bordeaux en el auto fueron encontrados cuatro televisores tipo plasma que fueron robados vivienda en Palmar y del Plata de Mar de las Pampas los elementos fueron devueltos a sus propietarios en tanto que el vehículo quedó secuestrado por la policía la causa quedó en manos del doctor Mercury y de la fiscalía número 8 increíble los venía persiguiendo la policía chocaron y se escaparon a pie qué cosa tan curiosa nada nada que hacer nada que comentar la ONG Silsa entregó sillas de ruedas y elementos ortopédicos a particulares e instituciones bueno gracias por difundir bien la noticia yo no lo quiero decir porque pareciera que uno anda persiguiendo a la gente de prensa pero no es la municipalidad es Silsa que el intendente vaya y se cuelgue bueno está perfecto para eso es el el anfitrión natural de Villa Gesell pero es la ONG Silsa que entregó sillas de ruedas y elementos ortopédicos a través de su programa extendiendo fronteras que desarrolla desde hace un año la institución que se contactó con la acción social del municipio para coordinar y gestionar ante quienes más lo necesiten según los registros de la municipalidad ahí está la noticia como corresponde que robaron en el poli ya lo sabíamos y que la construcción de la secundaria 5 comenzaría en 2018 un acuerdo para que el gobierno bonaerense financie la construcción del edificio en un predio de paseo 102 y avenida 5 y allí se fue Gesell al día bien muy bien 11 horas 55 quedó algún mensajero mientras yo busco las loterías bueno meta 4677 4777 bueno hoy escuchando el mensajero usted dijo que no quiere ser cómplice lo que hacemos los mensajeros ¿no? bueno yo quería explicarle porque muchas veces la gente o sea mejor dicho los políticos piensan que la gente nos olvidamos de las cosas pero me acuerdo que hace muchos años el señor Atilio Roncoroni fue elegido para ser concejal por con Erneta por el partido justicialista pues bien nunca se lo vio en la banca siempre estuvo en la municipalidad casos que uno había cosas que uno lo había elegido para que fuera concejal pues bien ahí no terminó la cosa cuando entra el señor Barrera porque Erneta se fue lo sacaron no sé qué dejó el puesto el señor Atilio Roncoroni se va a ser concejal y no es solo eso se va a otro partido que nadie lo había votado para hacer él arma su propia fuerza ahí así que digo bueno la verdad que como ciudadano uno está despistado con todas las cosas que pasan pero claro cuando llegan las elecciones nosotros ponemos los votitos y nos acordamos de lo que nos decimos muy rara vez no nos acordemos que a lo que se dejamos pasar las cosas está bien pero no somos tontos chicos no somos tontos acuérdense de todo nos acordamos así que bueno por eso y todo todo lo que ha pasado en GESEL de hace 20 25 años atrás todos los que hoy son candidatos menos creo que Hernán Luna los que son más jóvenes después todos han estado cumpliendo un rol político o como sea dentro de la municipalidad dentro del consejo del liberante por eso en medio estamos hastiados de todo eso nada más que eso yo no lo conozco desde Gatilio no conozco a nadie pero digo me acuerdo de lo que pasó gracias mi nombre es Estela gracias si es para informarle buenas días pero es para informarle a la comunidad que en Mar Azul mañana sábado a las 14 horas a partir de las 14 horas y 30 en 36 San Clemente del Tuyú se arrolla un bingo a beneficio del festival del día de niños que se realizará el 10 de septiembre dicho bingo empezará a las 14 y 30 horas en la casa de Azucena 36 y San Clemente del Tuyú y después a las 19 horas va a haber un torneo de truco en la calle 36 entre Miramar y Lecochía en la casa de Jorge todo para el mismo fin juntar recursos para poder comprar entre 300 y 400 juguetes que tenemos todos los años para repartir a nuestros chicos el Mar Azul y los que quieran venir que siempre nos acompaña todo Villa Gesell así que desde ya muchas gracias por todos los que puedan participar y los que puedan colaborar buenos días mi nombre es Oscar de Mar de las Pampas me llama la atención la ingenuidad del amigo Brunel es decir de cuando Ritondo y su gendarmería está para garantizar que no se haya infiltrados no será al revés está para garantizar que sus infiltrados puedan trabajar con comodidad por favor bien bien gracias si a lo mejor si porque no a lo mejor este todavía soy crédulo e ingenuo lo que se me ocurre pensar es que habiendo con Urbano bonaerense habiendo San Martín la matanza Loma de Zamora que ritondo este mande gendarmería a Villa Gesell o que mande fuerzas especiales a Villa Gesell para que no haya desbordes bueno no sé a lo mejor sí qué sé yo este pero me cuesta creerlo pero bueno allí vamos de la memoria de la memoria de los electores doy fe si hace 30 años que hago periodismo yo tampoco me olvido de nada tampoco me olvido de nada hasta ahora últimamente empiezo a olvidarme de las cosas despacito memoria selectiva bien lotería la primera de la mañana la información que nos brinda cada jornada la agencia oficial de lotería La Galera en sus dos direcciones La Galera 1 Avenida 3 y Paseo 118 La Galera 2 Avenida 3 y Paseo 128 los números favorecidos a la cabeza Ciudad Provincia y Santa Fe con estos resultados en Ciudad de Buenos Aires la primera 7057 7057 Provincia de Buenos Aires 587 0587 y Provincia de Santa Fe 4813 4813 información que nos deja la agencia oficial de lotería La Galera Avenida 3 y Paseo 118 Avenida 3 y Paseo 128 En la República Argentina última jornada de la semana para Noticias Geselina yo personalmente los invito mañana a las 5 de la tarde a compartir Buenos Días Buenos Aires la edición de Noticias Nacionales semanal y el próximo lunes a las 9 de la mañana ya atacamos con Omar Galeano hablando de frente y sin Marisa Rizoleo unos días de descanso unos días inmerecidísimas vacaciones la gente dice merecida no si me voy me voy a tomar unos días me despido de Noticias Geselina por unos días mañana si los espero vas a tomar solamente unos días o algo más no, no, no unos días unos días para tomar fuerza para volver después en el último tramo de la campaña bueno ahí está muy bien pero mañana sábado mañana sí mañana propuesta de cambio los espero a todos programa bastante interesante el de mañana va a haber cosas para comer va a haber sorteos va a haber va a haber políticos bien gracias por todo nos hemos llegado al final del episodio matutino ya está el amigo Molina preparado para su tiempo de radio con la colaboración de Juliana López para la página deportiva unos días de ausencia del amigo Andrada que está cubriendo espectacularmente Molina que nos regala unos episodios culturales y musicales que son de primerísima mano y además está ensayando redacción periodística bienvenido sea final para nosotros deseando que tengan todos ustedes queridos amigos muy buenas tardes